El Día de la Publicidad es un otro invento argentino. En realidad fue en 1936 que se creó la Asociación de Jefes de Propaganda. Y de ahí, bueno, este aniversario se empezó a llevar a otros países, hacia Latinoamérica e incluso en algunos puntos de Europa, también se celebra el 4 de diciembre el Día de la Publicidad. No es un día mundial, digamos, ¿no? Esa es una característica. Y la otra característica que tiene muy interesante, el Día de la Publicidad, que no se evoca al protagonista, sino a la actividad. No es el Día del Médico, ni el Día del Tornero, ni el Día del Panadero. Es el Día de la Actividad, de la Publicidad. No es el Día del Publicitario, sino es el Día Nuestro. En realidad es el Día de Todos, porque la publicidad alcanza a todos, ¿no? Alcanza a quienes la ejercemos desde nuestra actividad profesional, alcanza a ustedes que están en los medios, que son los vehículos transmisores de nuestros mensajes, y alcanza fundamentalmente a toda la gente. El consumidor. Claro, ¿quién no consume publicidad? No existe una persona que no consuma publicidad. ¿Se alcanza a comprender esto, concretamente, que contás vos, desde el punto de vista global, por qué la importancia de la publicidad? Algunos creen que hoy es uno de los motores principales de la economía contemporánea. Mirá, yo en una charla que di la otra vez en Mar del Plata, decía que de publicidad hay dos definiciones, la académica y la práctica. Yo creo que la práctica, que es la más interesante, es que la publicidad es una de las formas comunicativas y culturales más importantes de los últimos 150 años. Y cuando hablas de comunicación y hablas de cultura, eso indefectiblemente lleva a generar un proceso en la comunidad que obviamente va a tener un efecto económico. Sin duda es que nosotros somos una de las actividades que motoriza la economía y que dinamiza la economía, porque todas nuestras acciones a través de lo que es la publicidad estrictamente están enfocadas en generar acciones de consumo. Entonces, a partir de eso... Ahora, hay publicidades que uno se engancha, hay publicidades, qué sé yo, me engancho con las de Quilmes, por ejemplo, que son memorables. Y hay otras que son, bueno, para el olvido, que uno cambia enseguida. Esto también, me imagino que ustedes están todo el día pensando cómo hacer publicidades atractivas, que la gente no cambie de canal cuando viene la tanda publicitaria. Bueno, el tema de la televisión es muy particular, porque la televisión es uno de los medios que más transformación ha sufrido y fundamentalmente por la irrupción de Internet y la irrupción de YouTube. Entonces, cuando vos decías, uno está pensando cuando va a televisión cómo hace para hacer un comercial que atraiga y que la gente no haga zapping. Hay veces que hay comerciales muy buenos, sin embargo, el zapping está. Es una costumbre, ya es una cultura de la gente el hecho de tomar el control remoto y empezar a navegar por los distintos canales. Por eso, yo hablo mucho siempre en las charlas que hago de lo que es el paso de la publicidad de tanda a la inserción de las marcas en los contenidos, que es la gran transformación que ha habido en la publicidad, y especialmente en la televisión. Y especialmente en la televisión. Hoy no hay marca que no esté inserta en los contenidos para asegurar la efectividad y la penetración del mensaje. Usted dice dentro de los programas. Dentro de los programas, exacto. Claro, escucha mucho eso. Exacto. Publicidad no tradicional. No tradicional, es lo que uno conoce como PNT, que viene de aquella época cuando el negro Olmedo decía Saboy, y metía el chivo de la bodega de Saboy. Es más, he visto ahora reeditado una publicidad que hacía en su tiempo con una empresa que era vallense, Nutregal. Nutregal. Hacía la publicidad. Exacto, iba al armario y sacaba los videos Nutregal, es cierto. Y eso llegaba más. Esos fueron los primeros comienzos de lo que es la inserción de marcas dentro de los contenidos, tanto en lo que es la televisión como en el cine, que tiene también muy buenos ejemplos. Y en las novelas también. Suar fue un innovador de meter los chivos en la novela, poner la yerba en la marca. Digamos que también se ha prostituido bastante. Demasiado, ¿no? Demasiado. Ahora hay carteles por todos lados. Sí, incluso tenés metidos PNT en tramas cuando no tiene nada que ver con el hilo de la novela. Está por terminar la novela y te meten en una cosa que no tiene nada que ver en el medio. Yo creo que eso es contraproducente para la publicidad también, o para el anunciante y el producto. ¿Y el mercado de la publicidad vallense cómo está hoy por hoy? ¿Qué nos podés contar de esto? Yo hablaba hoy en el arranque cómo romper ese esquema de la publicidad por amiguismo e invertir en publicidad en el lugar donde realmente te va a dar frutos para tu negocio, para que tu comercio crezca. Bueno, eso es muy interesante lo que acabas de decir porque es propio de las ciudades chicas. Si bien el amiguismo está en todas las actividades, en la publicidad se nota mucho, y especialmente en las ciudades más chicas. Yo creo que el desafío de los publicitarios es precisamente habernos profesionalizado como para que hoy te valoren, no porque somos amigos, sino porque realmente hago bien mi trabajo. En el caso nuestro, mío en particular, yo estudié publicidad, estudié marketing de grande, y trato que toda mi gente esté permanentemente profesionalizándose, porque es la manera de tener un lazo fuerte con la empresa. La amistad es algo que es bastante delicado, de llevar y más con negocios o intereses profesionales de por medio. Ahora, cuando vos tenés una relación profesional, las cosas son generalmente mucho más fáciles y mucho más duraderas, y los lazos que se generan son mucho más fuertes que en el tema de la amistad. Sí, me imagino que debe ser así, en el periodismo también es así, ¿no? En las ciudades más chicas nos conocemos todos, y por ahí hacer periodismo es más complicado que en otras ciudades más grandes, ¿no? Que uno habla de gente que por ahí nunca se la va a cruzar en la vida. Acá vos hablás de un funcionario, de este de Abge, lo vamos a cruzar mañana, hablás del intendente, hablás de fulano, y estamos en contacto permanente, ¿no? La cercanía te quita autoridad a veces, porque... Pero el error está en creer que porque nos conocemos, digamos, uno va a tener una... O vos nos vas a dar una publicidad porque nos conoces, o nosotros vamos a hablar bien de un tipo porque lo cruzamos todos los días, es una locura. ¿Cuántas agencias de publicidad hay en Bahía? Nosotros en la región bahiense de agencias de publicidad tenemos en estos momentos 19 o 20, no recuerdo exactamente, se han incorporado dos agencias más, en el jueves pasado tuvimos la cena y bueno, estuvimos recibiendo estas nuevas agencias, cosa que para nosotros es un dato importante, algunos me miran con cara rara cuando yo digo eso, pero yo digo, cuanto más competencia hay en nuestra actividad, quiere decir que la actividad está creciendo. Ah, claro. Y si la actividad está creciendo es un dato más que positivo, y más que positivo para los que podemos estar más consolidados, así que en ese sentido estamos contentos que vemos que la actividad está en crecimiento. Bien, bueno. Chino, gracias por estos conceptos. Muy interesante. Bueno, ahí estamos, para servirlos a ustedes, ¿no? Para al menos para hacer el vehículo como para poder transmitir algunas ideas interesantes. Bueno, yo les agradezco mucho que... Esperamos nosotros, no porque seamos tu amigo, pero estamos esperando. Si quiere publicitar acá... Bueno, Néstor es el titular de Proyección Publicitaria, una de las agencias que tiene aquí en nuestra ciudad. Bueno, gracias. Bueno, muy amable a ustedes. Bueno. Pausa. Cerramos, ya me quiero ir, ¿no? No, 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 queda un ratito.